Un saludo amigos en Perú, amigos en Big Data Summit. Y bueno, espero verlos pronto el 25 y 26 de agosto. Mi nombre es Diego May, soy cofundador de una empresa que se llama Junar y de otra que se llama Expantia. Y en estas dos empresas me ha tocado ver dos lados muy diferentes y muy interesantes del mundo de trabajar con datos. El primero, Junar, es el mundo de los datos abiertos. Y durante esta etapa me tocó ver cómo muchas organizaciones, muchas de gobierno, usaban el tema de Open Data para innovar con datos. Entonces, gobiernos, organizaciones que tienen muchos datos, trabajando esos datos para ponerlos en portales y hacerlos utilizables y en base a eso generar mucha innovación. Entonces, durante la conversación vamos a hablar un poco de estos casos de innovación en base a apertura de datos y generar innovación abierta. Y el otro lado, que es el lado del científico de datos. También cofundé una empresa que se llama Expantia y esa empresa se dedica a trabajar datos para generar ese valor en base a ciencia de datos, machine learning, Big Data. Entonces, un poco lo que vamos a hacer es, en las dos charlas que voy a dar, hablar de esta convergencia del mundo de datos abiertos con el mundo de ciencia de datos, agarrar datasets, hacer un poco de código, mostrar código y generar valor en base a estos datos. Me tocó ver mucha de esta innovación en Estados Unidos, en Silicon Valley, cuando estuve viviendo allí. Y me encanta esta idea de un evento como el Big Data Summit Perú, donde gente de toda Latinoamérica y Europa va a estar participando para compartir experiencias y para en base a eso generar más Data Science, más Big Data y más innovación con datos en la región. Así es que los espero el 25 y 26 de agosto en Perú. Un saludo. Nos vemos. Chao. Chao.